¡Suscríbete al canal! Estoy muy enamorado y voy a casarme. ¡Es una actriz! Yo era la hija del jefe, pero de otra galaxia. Se ha convertido en la carga oficial de su única hija, Sally. Ya he vivido antes. Ah, no. No, mamá. Sally, casada con Roy. ¿Cómo está Roy? ¿Qué hace ahora? Ha terminado su última novela. ¿Cuántas veces tienes que escribir y romper y reescribir esos capítulos? Roy solo quería ver a Día. Prométeme una cosa, ¿quieres? Que desde ahora no empezarás a bajar las persianas cuando te desnudes. Veo un guapo desconocido. Tiene una librería de ocultismo. Su mujer murió hace poco y me ha dejado por otra mujer. No, una difunta. Bueno, estoy colgadísima de mi jefe. Trabajas en una gran galería de avance. ¿Te gustaba mucho, don Michetti? Podríamos ir juntos. Estoy hecha un lío. Si voy a casarme, ¿por qué respondo al coquete? Dice que existe una invatar de Isabel. Es como un futuro esperanzador.